Fíjense, desde el primer día posterior a la elección del 2006, la gente que llegó de manera espontánea a nuestra casa de campaña empezó a corear voto por voto, casilla por casilla. Esta consigna se convirtió en la principal demanda del movimiento postelectoral. En una entrevista de radio con Carmen Aristegui, hice el ofrecimiento a Calderón de que si él aceptaba el recuento de los votos, me comprometería a no convocar a ninguna movilización. Y aunque nunca dejaría de hablar del fraude electoral, porque cómo no va a ser fraude si empiezan con una guerra sucia, violando todas las leyes, hablando de que hubiera un peligro para México con una campaña pagada por el Consejo Coordinador Empresarial, bueno, hasta por Sabrita, que estaba prohibido. Pero bueno, no podía yo aceptar el fraude electoral, pero aceptaría el resultado del recuento. O sea, estaban cargados los dados, pero bueno, ya. Ahora, incluso el 24 de julio le escribí una carta donde le decía, entre otras cosas, esto es a Calderón. Como usted comprenderá, yo nunca podré decir que estas elecciones fueron equitativas, limpias y libres. No obstante, por mi responsabilidad como dirigente de un movimiento democrático y frente a la demanda de millones de mexicanos de llevar a cabo un recuento voto por voto, casilla por casilla, le propongo lo siguiente. Si usted se pronuncia a favor del recuento de todos los votos y el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación ordena esta diligencia, yo ofrezco el compromiso de aceptar los resultados si a usted le favorecen y no convocar a más movilizaciones, de la misma manera usted tendría que aceptar el fallo emitido por el tribunal si resulto triunfador en el recuento. Así, sé muy bien que de conformidad con la ley, porque acuérdense cómo se escabullen siempre, acuérdense de la ley es la ley. Sé muy bien que de conformidad con la ley le corresponde al tribunal calificar la elección y tomar las decisiones sobre las impugnaciones y el recuento de los votos, pero como es obvio si usted acepta y hace público su acuerdo con esta propuesta, el tribunal tendría todos los elementos políticos y legales para resolver la inconformidad generada por esta elección de la mejor forma posible. Pues por ahí se fue exactamente que a él no le correspondía, que era el tribunal, esa fue su respuesta. en otra palabra, lo más conveniente para México es que ambos aceptemos el recuento de los votos y nos comprometamos a respetar el resultado. En países democráticos hay ejemplos en los que el candidato que resulta ganador por estrecho margen ha propuesto revisar las irregularidades y contar los votos, despejando así las dudas sobre su triunfas. Ahí está el caso reciente de Óscar Arias en Costa Rica, quien habiendo obtenido el triunfo por pocos votos pidió que se revisaran todas las denuncias de sus adversarios y que se contaran manualmente todas las boletas. Al final del recuento se confirmó ganador y su triunfo fue legítimo e inospitable, lo que fue reconocido por el otro candidato y la sociedad en su conjunto. En caso de que usted no acepte esta propuesta, asumirá su responsabilidad de cara a los mexicanos. Si el tribunal no cuenta los sufragios y avala su triunfo, entre comillas, quedarán para siempre la sospecha o la certidumbre de que usted no ganó en las urnas y de que hubo fraude en la elección, de ser así para millones de mexicanos, usted será un presidente espurio y nuestro país no merece ser gobernado por alguien que no tenga autoridad moral ni política. Ah, pues ahí está, Calderón ni siquiera lo consideró, el mismo Miriam la respondió con el mismo sonsonete hipócrita de que la ley es la ley. Pero que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices, tienes, no actúan de verdad, en realidad en forma democrática.